Esclava tuya yo quiero ser Desde que llegaste a mí Tu iluminada alegría Señor Cantando bien con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría Señor Cantando bien con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos Esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que nacen del bien y la verdad Vienen con alegría Señor Cantando bien con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría Señor Cantando bien con alegría Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Muy buenas noches hermanos y hermanas Buenas noches Padre Bienvenidos sean todos Que Dios les bendiga Gracias Padre Que la bendición de Dios Llegue a todos sus familiares Amigos y conocidos Donde quiera que se encuentren También un saludo muy cordial A todos aquellos que nos siguen Por las redes sociales Que Dios Todopoderoso les bendiga Especialmente a los enfermos El sufrimiento humano es real Hoy la primera lectura nos habla de esto Del dolor, del sufrimiento Del padecimiento de Jesucristo Que se refleja también en el padecimiento De muchos hermanos y hermanas nuestros Y de nosotros mismos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre De Jesucristo Nuestro Señor Y del Espíritu Santo Que nos guía Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Le damosle perdón a Dios Sinceramente Todos nuestros pecados Digamos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos En la tierra Pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Pásalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Pásalos por el amado Tú eres el cordero Que te quitas El pecado Ten piedad De nosotros Y escucha Nuestra oración Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Pásalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Con el Espíritu santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Y en la tierra Pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Pásalos por el amado Esta Santa Misa la ofrecemos Por todas las víctimas Del 9-11 Hoy es 9-11 Y nos ponemos en manos de Dios Le pedimos por todos los que han sufrido Y han sido víctimas del terrorismo A lo largo Y ancho del mundo También por el eterno descanso De Silvia Cuesta Pedro Cruz Élida Cruz Genoveva Reynoso En acción de gracias Por el cumpleaños de Joyce Y Jacqueline También en acción de gracias a Dios De parte de Aridio Abreu Oremos Señor Dios Creador y Soberano De todas las cosas Vuelve a nosotros Tus ojos Y concede que te sirvamos De todo corazón Para que experimentemos Los efectos de tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías En aquel entonces Dijo Isaías El Señor Dios Me ha hecho oír sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda A los que me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté mi rostro De los insultos Y salivazos Pero el Señor Me ayuda Por eso No quedaré Confundido Por eso Endurecí mi rostro Como roca Y sé Que no quedaré Avergonzado Cercano está de mí El que me hace justicia ¿Quién luchará Contra mí? ¿Quién es Mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá A condenarme? Palabra de Dios Te la vamos Señor ¿Quién rapportó luchará? ¿Quién maneimi no? Oh, yo, yo Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Me envolvían redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida El Señor es benigno y gusto Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda los sencillos Estando yo sin fuerzas Estando yo sin fuerzas me salvo Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida En el país de la vida Arranco mi alma de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida amazed de las signanías El Señor es ryckler Escritaje del Señor En el país de la vida En el país de la vida En el país de la vida Sabré en presencia del Señor Amor En el país de la vida En el país de la vida Amén. De la carta del apóstol Santiago, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? ¿Eh? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día y que no puede usted decirle que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Al ver cómo sin obras me demuestras tu fe, yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Por mí no quiero estar orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo. Jesús, nuestro Señor. Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesaría de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos le contestaron. Unos, Juan Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó. Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminadamente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo. Jesús se volvió. Y de cara a los discípulos, increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo. Que cargue su cruz y me siga. Mirar, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quieroarlo. Amén. Amén. placed. defensores. hermanos y hermanas, es muy interesante la palabra de Dios en este fin de semana. La primera lectura tomada del profeta Isaías fue escrita más o menos unos 600 años antes de Cristo, parte del Antiguo Testamento. Es una profecía de lo que le va a ocurrir a Jesús, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios Padre. Parece que el profeta Isaías hubiera estado en tiempos de Jesús, o sea, 600 años después. Vea lo que dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que tiraban de la barba. No aparté mi rostro a insultos y salivazos. Describe esta profecía lo que va a ocurrir más o menos 600 años después con el siervo de Yahvé, los sufrimientos de Jesús. En el Evangelio también Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer, sufrir mucho, morir en la cruz, morir y resucitar al tercer día. Y San Pedro le dice, pero no, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede ser, usted no puede morir, usted no puede sufrir. Pero ¿cómo tú vas a sufrir si tú eres el maestro, el santo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías? El sufrimiento. De eso se trata, ese puede ser uno de los temas de este fin de semana. El sufrimiento humano, el dolor humano. Y cae muy bien con el 9.11. Tanto sufrimiento a lo largo del mundo, tanto terrorismo, tantas muertes injustas, muerte de inocentes. El sufrimiento del inocente es real, existe, es parte de nuestra condición humana. Jesús también dice en el Evangelio, hay que asumir la cruz. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Y la cruz es aquello que nos hace sufrir, aquello que pesa, aquello que duele. ¿Qué te duele en la vida? ¿Qué te hace sufrir? Si no tiene mayor sufrimiento, dele gracias a Dios. Porque hay muchos, muchos que sufren, que han sufrido, que están sufriendo. El sufrimiento humano es real. Y es muy frecuente y hay que asumirlo con fe, nos va a decir Santiago, con la confianza puesta en Dios. Pero el sufrimiento humano es parte de la cruz que tenemos que cargar casi todos los días. Existen males que traen mucho sufrimiento, males naturales. Un terremoto, por ejemplo. Acaba de pasar uno en Haití, ¿verdad? Ustedes vieron, han pasado en México, han pasado en Costa Rica, han pasado en muchos países, terremotos, tsunamis, tornados, inundaciones. ¿Cuántas inundaciones? En los últimos tiempos. Familias que pierden todo. Personas que pierden la vida. Eso llamamos males naturales. De la naturaleza. Porque la naturaleza es imperfecta. Todo esto es imperfecto. Lo único perfecto que existe es el reino de Dios. Y que dura para siempre. Lo demás es pasajero. Lo demás es transitorio. También existe el sufrimiento por los males físicos. ¿Por qué le parece un cáncer a una persona? Una persona buena. Una enfermedad grave. Un niño que nace con cierta deformación. Males físicos. El sufrimiento, el dolor, de la enfermedad, del anciano que ya no puede caminar. La debilidad. Es parte de la naturaleza humana. Y si estamos bien, si no tenemos esos sufrimientos, si no hemos pasado esos sufrimientos, démosle gracias a Dios. Hay mucha gente que sufre en el mundo. Hay sufrimiento también por males psicológicos. Esquizofrenia, estrés, depresión. Muchas situaciones psicológicas que llevan al sufrimiento, al dolor, a la angustia. Jesucristo representa el sufrimiento humano cuando nos habla de que tiene que pasar por la cruz, por la pasión, por la muerte. Es que ahí no termina la cosa, ahí no termina la vida. La vida es mucho más que este tiempo que vivimos en este mundo. Dios nos ha creado para que vivamos con Él y para Él por toda la eternidad. Y el sufrimiento humano hay que asumirlo con fe. Y colaborar para que los demás puedan estar un poco mejor en la medida de lo posible o para que puedan asumir la cruz, el sufrimiento, el dolor, con la confianza puesta en Dios. Aquel que quiera seguirme que tome su cruz cada día y me siga, dice el Señor. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que dé la vida por el Evangelio, por mí, la encontrará, dice el Señor. Ese es el mensaje de este fin de semana. Yo no lo puedo cambiar, hermanos. A veces quisiéramos vivir en un mundo ilusorio, un mundo donde no hay dolor, no hay sufrimiento, donde todo es placer, todo es abundancia. Eso no existe. Simplemente no existe. Tenemos que reconocer que todo esto es limitado. Que lo único perfecto que existe es Dios, su amor y su reino. Y es que se nos olvida, a veces se nos olvida eso, que somos criaturas. Nos creemos muy superiores, creemos que manejamos la vida. Se nos olvida nuestra fragilidad. Y de muchas maneras Dios nos recuerda que necesitamos de Él. Y nos alejamos de Él. Y otra vez nos llama a la conversión y nos dice, pero ¿qué te pasa? Tú eres un hijo mío, yo te he criado para que viva conmigo por siempre. ¿En qué nos afanamos? En las cosas tan pasajeras de este mundo. En la riqueza, en el placer, en pasarla bien. ¿Quién te lo garantiza eso? Eso es nada que se lleva el viento en cualquier momento. Agarrémonos de Dios. Fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Fundamentemos la familia en Dios y en su reino. Somos testarudos, somos duros de corazón, somos duros de cabeza. No entendemos, aunque Dios de muchas formas nos habla de su amor, de su misericordia, que quiere nuestra salvación y la de nuestra familia. A veces andamos por el mundo como si fuéramos eternos. Pidámosle al Señor que nos ayude. Nos ayude a entender la fragilidad humana, la dependencia que tenemos de Él. Pidámosle al Señor por tantos que sufren diversos males. Los que han sido víctimas de la violencia, de la injusticia de los hombres, del terrorismo. Los que murieron en las Torres Gemelas y los muchos que han muerto después de eso en diferentes ataques terroristas. A veces por un corazón lleno de rencor, de odio, que saca una ametralladora y hace una balacera en cualquier momento y en cualquier lugar. Quitándole la vida a los inocentes. Eso llamamos males morales. O sea que son males causados por la mala conducta del ser humano. El mal uso de la libertad que Dios nos ha dado. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser buenos hijos suyos. Y asumir la cruz. Si quieres seguirme, tome tu cruz cada día y sígueme. Dice el Señor. Que Dios nos ayude a entender el misterio de la vida. Pidámosle al Señor. Señor, en este 9-11, en este 11 de septiembre, Señor, te pedimos por todos los que sufren por diversos males. Tú que eres el inocente sufriente, el que dio la vida por nosotros, el que nos enseña el camino hacia ti. Míranos con misericordia, míranos con bondad, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. No nos trate como merecen nuestros pecados, nuestras debilidades. Bendícenos, transfórmanos por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. En tus manos ponemos todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos. Que se realice en nosotros tu santísima voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hagamos todos juntos profesión de nuestra fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo a futuro. Amén. Sabiendo, hermanos y hermanas, que Dios está con nosotros, con confianza, nos apegamos a Él, le pedimos que nos libre de todo mal, que no nos deje caer en la tentación, que nos ayude en nuestras necesidades y sufrimientos. Para que la Iglesia defienda a los oprimidos del mundo, y la justicia sea su cosecha abundante, roguemos al Señor. Que rogamos, óyenos. Para que recordemos a todos los afectados por los eventos trágicos del 11 de septiembre, y para que los pueblos de todas las naciones busquen la paz mundial con urgencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo esté con todos los estudiantes y maestros en el comienzo de un nuevo año escolar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y los que sufren encuentren el valor y el consuelo en Cristo y su cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta asamblea sea un lugar de hospitalidad y esta comunidad sea un pueblo de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de la paz, tú estás cerca de todos los que te llaman. Escucha las humildes oraciones de nuestros corazones arrepentidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agobiado por el tiempo y la fatiga Me senté vacuna con un árbol del camino Imploré al Señor que me librara de la carga y el yugo de la vida El Señor que sabía mi flaqueza Envió en mi auxilio su palabra El camino es largo, pero tienes mi alimento El que te hará capaz de amar y amar Cuerpo, que es tu sangre, que es tu sangre Que es tu sangre, vino y pan de vida Cristo, que es tu sangre, que es tu madre de Dios Habatido por ofensas y desprecios Me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara, que cumpliera con su brazo mi justicia. El Señor que perdona mis delitos, ignoró mi insolencia cuando digo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Cuerpo, que es tu cuerpo, sangre, que es tu sangre, vino y pan de vida, Cristo que se da, que viene a caminar conmigo. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente Señor los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo. Señor de cielo y tierra por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra. Y lo gobiernas con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne. Que nos comunicó tus palabras. Nos diste como mediador a tu Hijo. Y nos llamó a que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti. La verdad que nos hace libres. La vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres. Creados para gloria de tu nombre. Redimidos por su sangre en la cruz. Y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria. Aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están los celos y la tierra de tu gloria. Llenos están los celos y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques tus dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual en la víspera de su pasión en la noche la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y lo partió este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos vivifícanos con tu Espíritu Padre Onipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco con nuestro Obispo Nicolás con todos los Obispos predíteros y diáconos y todo tu pueblo haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que participando en sus penas y angustias en sus alegrías y esperanzas les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino acuérdate de nuestros hermanos Carmen Pérez Lucila Chavarría Silvia Cuesta Pedro Cruz Élida Cruz Genoveva Reynoso a quienes has llamado de este mundo a tu presencia y de todos los difuntos que así como han compartido ya la muerte de Cristo compartan también con Él la gloria y la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires Santa Rita y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre unido Santo todo honor y toda gloria por los de los Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga 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 tu reino venga tu reino y haga ser tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro paz de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes a ir en la tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Libranos de todo mal de todo mal Libro de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu oh cordero oh cordero cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quita el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén con tu espíritu Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se debía Entre angustia el cobertío va perdiéndose el amor Y se habla como amigo huye el hombre de su voz Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo huye el hombre de su voz Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Y entre tantos desengaños Un poco viven por amor Muchos hablan de esperanza Ambas se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ser mejor Si mi pueblo procurase Caminar sin alejarse Del camino del Señor Pero el hombre no hace en suyo Los senderos del amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor Si el favor y la alegría Fue de la madre María Y los padres San José Y los hijos que invitarán A sus de Nazaret Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Olvida el hombre a su Señor Y poco a poco se desvía Y entre agustia y cobardía Va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo Huye el hombre de su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Yo siento angustia cuando veo Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Y de tantos desengaños Poco viven por amor Muchos hablan de esperanza Te amas se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor Oremos que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo Santa Rita Ruega por nosotros El día de un lindo fin de semana El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso